Esta fundación se creó para seguir con el legado de mi padre. Su amor por contar historias se ve reflejado en los documentales, películas, crónicas y todo el exquisito material que hace parte de nuestra memoria y el patrimonio colombiano. Su materia prima y su inspiración siempre fue la gente, sus anhelos, destrezas, lucha, triunfos, historias, que también terminaban tomando parte de él. Como mi papá siempre estuvo en sus corazones, queremos compartir con ustedes no solo su carrera sino también su cotidianidad, Ernesto hijo, padre, amigo, compadre, esposo, hermano, jefe, maestro y otras facetas adicionales al Ernesto periodista y cineasta. Destacando lo luchador y lo esperanzado que era, queremos que siga viva esta lucha. Mi papá fue siempre un hombre de amigos y anécdotas, es por eso que queremos que ustedes hagan parte de esta iniciativa y lo recordemos con orgullo y felicidad, que tanto como nosotros como generaciones venideras nos deleitemos con sus obras y aprendizajes. Bienvenidos y bienvenidas a la Fundación Ernesto Macausland.